¡Taxi! Bueno, ¿dónde vamos? A Gibraltar. ¿Cómo buscas Gibraltar? Chit. ¿Quién eres? Soy el Dr. Diego Manfredi, abogado. Soy agregado cultural de la Embajada Argentina. Coach, matrimonial. Para, 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 para. ¿Te estás riendo de mí, no? Con el acentito, ¿eh? ¡Paremos acá, genio! ¡Que no me llames genio! ¡No me llames genio! ¡Para, digá para adelante, por favor! ¡Cuidado! En la cárcel conocí a un tipo. Manchester United. ¿Tú dices taza de té? Yo de Coca-Cola. ¿De Queen? Es la que manda. Adentro hay 52 kilómetros de túneles. Su abuelo le contó que en algún lugar había un departamento lleno de oro. El oro tiene que estar allí. Vamos a entrar como turistas y a llevarnos ese oro. ¿Ese es el plan? Claro. ¿Qué tortazo tienes, Diego? ¿Dónde estás? Yo estoy bien allá, que no te espera. Libertad, lejos. Es otro país. Oye, ese tío de ahí atrás. ¡La rodilla! ¡Estoy libre! ¡No! Algo tienes que hacer, León. Voy a estar tranquilo. Os lo prometo. ¿Vale? Ya sé, boludo. ¡Gibranda, español! El Brexit, Paul. Te lo dije. Que nos ha llegado el Brexit. ¡Ja, ja, ja!